Para nada, para nada, no, no hay Se sabe cuáles son de allá Uh, pues muy bien Maravillosa jugada Fantástico, el nick tirado para el poto porque No blinkes en ningún lado, lastimosamente No, no te voy a dar el gusto Muy bien chicos, Arms Factory con Black and White Vamos a ver que tal, let's go Hoy día es el día de jugar con Black and White Así que vamos allá chicos Eh, por aquí siempre sale uno Así que, tu amigo De frente, compañero Estás aquí conmigo Sí, estás aquí conmigo, ¿verdad? Por aquí cerca estás Ok, te acabo de ver Compañero forward De golpe muy bien Uh, pensé que se iba a quedar ahí atrás Muy bien, derribado Siempre hay que atacar un poco antes Al momento de que cuando tiran a espaldas Les va a caer el golpe sí o sí Siempre chicos Siempre, siempre forever Forever never ¿Dónde? Mande, mande viejo, mande viejo ¿Dónde? Por, allá creo Por allá, ¿verdad? Sí, por allá Vamos a ver qué tal por allá Chicos, ¿qué estás haciendo tú, compañero? A ver qué estás haciendo tú ¿Dónde estás por acá? Pues vamos a por el forward, chicos Ok, lo acaban de liberar, eh Muy bien Muy bien Vamos a terminar cayendo igual De todas maneras Amiguito Vamos a terminar cayendo igual Caes una sola vez, por favor ¿Quién te salvó? La coordinadora, ¿verdad? Sí, la coordinadora te salvó Si la coordinadora está cerca Me conviene que esté cerca, eh Me conviene que esté cerca la coordinadora Para que utilice su pistola una sola vez Vamos, cuidado Tenemos a alguien cerca de acá No me tiro el palet WTF Ok, le acabo de liberar Le golpe muy bien Uh, casi te llevas el golpe, eh Tienes una suerte, compañera ¿Dónde te vas forward? ¿A dónde crees que te vas, compañero? ¿A dónde crees que te vas? Uh, qué suerte tienes, eh Vamos a la vez a por el forward Ya que le queda un centón y En realidad dejar escapar a uno Es lo más estúpido que puedes hacer, sinceramente Ok, parece que se las sabe todas ya Se las sabe todas, chicos Se quiere pasar de vivo el forward Ok Pues sigamos, compañero Forward Uh Cuidado, güey Cuidado, amiguito forward Compañero forward ¿Por dónde te fuiste? Es para el fondo, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Para allá, verdad? Sí Miré por el magishan Pero sinceramente, el magishan Vale, Pito ¿Dónde estás? Por aquí, ¿verdad? Muy bien Caes Muy bien De golpe Tres máquinas, eh Tres máquinas Tres maquinillas, chicos Ok Te sentamos Por el lobby, compañero Pesadete eres Pesado, pesado, pesado eres Vámonos Al medio Ey, ¿qué están haciendo, compañeros? No, no puede saltar Uh, casito Casi, 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 chicos Yo le golpeé Muy bien Pensé que le iba a meter el Terror Shock Al 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 Magishan, eh Pero se terminó dando la vuelta Ok What the fuck ¿Por qué me quedé estancado acá? Ok Pues usamos el link Compañero Pues usamos el link Usamos el link Amiguito Tief 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 Se le dice Tief, chicos Yo toda la vida Diciéndole Tief Y se le dice Tief 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 Dios, no te muevas No te muevas No te muevas, compañero Ok El centón de la vida El centón del amor De la comprensión De la ternura Y no sé para dónde fue La otra máquina Que sonó Vamos por aquí Recibimos esto Fasta Fasta Por acá Te encontré, amiguita Coordinadora Te vas a llevar el golpe De todas maneras Recupérate rápido Vamos Muy bien Vamos a por la coordinadora A vernos a la vez La terminó cayendo La terminó cayendo Segurísimo Fijo Fiquísimo Ahora no se ha ido Para la derecha Sí No está aquí cerca Porque si no se hubiese activado Tief Así que se terminó Allí no para la derecha Chicos Vamos por la derecha A seguir buscándola Ok Está por acá ¿Por dónde? Por acá Ok Te veo las marcas No soy ciego Compañero No soy ciego Compañera Ok Tienes a tu otro Compañero por ahí Qué mala suerte tienes ¿No? Me dicen Una máquina Solamente una máquina Ok Y solamente queda el Magishan ¿Verdad? Sí Solamente queda el Magishan Vamos a por el Magishan De una sola vez Chicos Ok Te acabo de ver Magishan Compañero Magishan ¿Qué haces ahí? Magishan Te voy a terminar alcanzando De todas maneras Y por si eso no fuera poco También tengo Blink Así que Corre, corre Ok No, te has ido Ok, te has ido por acá ¿Dónde estás? Estás por aquí en la vuelta ¿No? Muy bien Uh Muy bien de tu parte Muy bien de tu parte Se terminó levantando la acordeanora Se terminó levantando la acordeanora Me iba a querer hacer Las vueltas infinitas ¿Verdad? ¿Verdad, compañero Magishan? Las vueltas infinitas No me gustan a mí Las vueltas infinitas No me gustan A mí, compañero Para nada Para nada No, no, no Se sabe jugar bastante allá Uh Pues muy bien Fantástico Es un link tirado para el poto Porque No Blinkias en ningún lado Lastimosamente No, no te voy a dar el gusto No te voy a dar el gusto Compañero Vamos a ir por acá Lo tenemos adentro Muy bien Creo que le hemos este Sí Nos tenemos los dos por aquí Nos vamos a asegurar De que mueran aquí Una sola vez Están heridos Así que va a ser bastante sencillito Creo Muy bien Tú ya estás Vamos a por el otro Que debe estar por aquí Seguramente Ya no se puede levantar la Ya no se puede levantar la Coordinadora No se puede levantar por nada en el mundo Así que vamos a buscar al Magishan Para ver dónde está Está por aquí cerca Porque Tinnitus se está activando Vamos ¿Dónde estás compañero? Espero que tiene aquí la escotilla No estás por acá No estás por acá Estás por aquí, ¿verdad? Estás por aquí, compañero Por aquí escondido estás Pues La coordinadora se va a tener que morir De sangrada, ¿eh? Ok, te acabo de encontrar Muy bien Salta, si quieres Fantástico ¿Dónde crees que te vas? No voy a utilizar el paraguas Vamos a seguirlo así nada más Para que sea más divertido ¿Caes? ¿Cayó? Sí, creo que cayó, ¿no? ¿Para dónde fue? Para la izquierda, muy bien Falle la izquierda, muy bien Muy bien de arriba, chicos Y obviamente que no vas a recoger primero al Magishan Vas a ir a recoger a la coordinadora que está por allá Porque se va a querer escapar por la escotilla Y créanme que eso es lo que no queremos En serio, estabas esperando ahí para que te... Ay, amiguita Coordinadora Coordinadora, amiguita Te sentamos una sola vez aquí Aquí está El Magishan se puede levantar todavía, creo Así que utilizamos la velocidad Y lo vamos a buscar donde lo dejamos Que no me acuerdo por dónde fue Aquí está Levántate si quieres Ok Te levantaste justamente a mal tiempo A mal tiempo Y no está la otra silla Una silla por aquí cerca Por aquí, compañero Y GG, chicos Deberíamos dejando por aquí hasta el día de hoy Ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like Su comentario Y suscríbanse si no le están para más contenido Y en el Titi por el canal Hasta la próxima Chao, chao